Música Amigos de Plano Informativo me encuentro en la biblioteca central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí donde fue presentado ya el tercer seminario internacional en ciencias sociales y bebidas alcohólicas latinoamericanas Me encuentro con Juan Antonio Motilla encargado del departamento de investigación histórica para que nos platique un poquito sobre este tercer seminario internacional de ciencias sociales y bebidas alcohólicas Bueno, es el tercer evento que se realiza en México es un seminario internacional que enfoca o que analiza desde las ciencias sociales el fenómeno de las bebidas alcohólicas desde diferentes perspectivas se aborda desde la historia, la antropología, arqueología, economía, etc. Bueno, la invitación es abierta, los ponentes, tenemos 37 ponentes de diferentes partes de la república y de México y perdón, y del mundo y bueno, la invitación, como les digo, es abierta en el auditorio Rafael Nieto por las mañanas de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por la tarde en el Museo de la Máscara en la Secretaría de Cultura ¿Va a tener algún costo el seminario? No, no tiene ningún costo, es un evento, como les digo, abierto y bueno, esperamos contar con estudiantes de las diferentes carreras que imparte la Universidad y bueno, a la Sociedad Potosí en general Amigos de Plano Informativo, me encuentro con Miguel Ángel Iguadare él es director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura para que nos platique un poquito sobre este tercer seminario internacional de ciencias sociales y bebidas alcohólicas latinoamericanas, ¿en qué consiste? Hola, bueno, este seminario, ya es el, como el título lo dice, es el tercer seminario que se hace se origina en el estado de Jalisco, en Guadalajara CIESAS Occidente y la Universidad de Guadalajara tienen muchísimos investigadores que se dedican a trabajar las cuestiones del tequila no solamente los procesos de comercialización, sino también los procesos sociales, ¿no? antropológicos, sociológicos, etc. y nos vimos involucrados en esta red los dos primeros seminarios se hicieron en Guadalajara en la Universidad de Guadalajara estuvieron interesantísimos porque se abordaron temas relativos a esta problemática del tequila al ser declarado Patrimonio de la Humanidad cómo ha afectado a las comunidades cómo se han visto enajenados de ciertos aspectos y estuvimos muy a tiempo para presentar trabajos sobre el mezcal potosino que aparte del mezcal potosino también se ha presentado en trabajos del mezcal michoacano, por ejemplo que casi nadie conoce y al finalizar el segundo seminario si nos pasaron la estafeta nosotros con mucho gusto aceptamos para que la gente que trabaja este tipo de cuestiones sepa lo que se está haciendo aquí en San Luis cuando lanzamos la convocatoria recibimos muchísimas propuestas de ponencia de gente de aquí de San Luis Potosí hablando sobre aspectos históricos del mezcal y eso es muy interesante porque se ve que entonces ya hay gente en las universidades que están trabajando sobre ello también recibimos propuestas sobre cuestiones sociales de finales del siglo XIX relativas al pulque por ejemplo la cuestión del alcoholismo y la violencia en San Luis Potosí a finales del siglo XIX y cómo las autoridades resolvían esos problemas también no se habían visto trabajos de ese tipo muy interesante recibimos propuestas también sobre cuestiones de ritualidad como ciertas bebidas alcohólicas sobre todo los fermentados representan en los rituales de las comunidades indígenas estamos hablando de la guardiante de caña del yuco entre los tenec que es lo que representa y se habla también un poquito sobre estas cuestiones de legalidad e ilegalidad tenemos una ponencia sobre el tejuino y su uso en las comunidades huirárica está amplísimo estamos muy contentos porque logramos conformar un programa bastante completo aparte viene gente de Chile que habla sobre cuestiones vitivinícolas en el desierto de Atacama gente argentina que habla sobre la producción de chicha la chicha es un fermento de maíz parecido al tejuino que históricamente se compara mucho con el pulque aquí en México viene un investigador de Estados Unidos de Utah que trabaja las cuestiones del significado de la comercialización del tequila en Estados Unidos y tenemos un conferencista magistral Frédéric Duhart un francés que nos habla sobre la antropología de las bebidas y de la alimentación que quiere decir esto que es lo que simboliza lo que comemos cuando lo comemos y como lo comemos y obviamente también con las bebidas perfecto ya el mezcal también como usted comentaba como el pulque ha tomado ya un estatus entre los jóvenes esto de pertenecer ya a una élite con el mezcal Sí, ¿por qué? porque se ve como que es la nueva mexicanidad más allá del tequila y bueno si es un producto local pues hay que apoyarlo pero hay que apoyarlo con responsabilidad no dejarnos llevar por estas cuestiones de falsas autenticidades y más bien apoyar a las comunidades porque si hay comunidades que viven de la producción del mezcal Muchísimas gracias le agradezco esta breve entrevista Gracias a ustedes Amigos de Plano Informativo no queda más que invitarlos a que asista a este tercer seminario internacional de ciencias sociales y bebidas alcohólicas latinoamericanas que se llevará a cabo aquí en San Luis Potosí del 21 al 24 de mayo en el Auditorio Rafael Nieto y en la sala del Museo de la Máscara mi nombre es Edner Dande recuerde visitar nuestro portal www.planoinformativo.com en Twitter nos encuentra como arrobaplanoinforma y en Facebook Plano Informativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!